Puedes ir a China o a Francia, a Escocia o a Finlandia Sin hallar un lugar como mi isla Viajar hasta Corea o en África a una aldea Sin hallar un lugar como mi isla Son las playas, los montes, en San Juan el desorden El tapón de isla verde, el sabor de la gente Hay pinchos y frituras, bacalao con verduras Los limber, las piraguas, las lanchitas, las guaguas Los barrios, caceríos, los kioscos de Luquillo Las kenepas de Ponce, las tripletas de noche No hay otro lugar como mi Puerto Rico No hay otro lugar como mi Puerto Rico Puedes tirarte para Italia o al desierto o en Arabia Sin hallar un lugar como mi isla Pasear toda la tierra, caminar por Inglaterra Sin hallar un lugar como mi isla El dembow en los garros, los ink y los charros Las finas, las flacas, las chicas con faldas Peleas de gallo, las carreras de caballos Empanadillas de pizza, las guaguas de Loisa No hay otro lugar como mi Puerto Rico No, no, no No hay otro lugar como mi Puerto Rico No hay otro lugar como mi Puerto Rico No hay otro lugar como mi Puerto Rico